Pues el viernes de Apse esta semana va directamente desde San Francisco por una cobertura que me tocó hacer con Intel, pero no se preocupen porque les voy a platicar de todos los detalles de YouTube Music, también de YouTube Red, les voy a platicar qué onda con Google Duo, que aunque todavía no está disponible en México, ya pues tuve la oportunidad de utilizarla y también dos aplicaciones que me llamaron mucho la atención que solamente puedes utilizar en esta ciudad. Que comience este viernes de Apse. Por cierto, estoy en Union Square. Esto que ven detrás de mí es una de esas calles súper, súper inclinadas, muy famosas y típicas de aquí de San Francisco. Yo que me quejaba de las pendientes que tenemos en México y pues aquí de verdad que están mucho más cañones. La primera aplicación de la cual les quiero platicar es Get Around, una aplicación que es como un Airbnb de autos, es decir que, paso número uno, necesito un carro, descargo la aplicación. Bueno, pues en ese momento la aplicación me dice cuáles son los automóviles que están estacionados cerca de mí, que están disponibles para renta y me dice qué precio tienen, yo elijo cuál es el que se acerca más en mi presupuesto o cuál es el modelo que más me gusta. Llego, el carro se abre automáticamente aunque no hay nadie adentro porque los seguros son automáticos, entonces con la aplicación cuando lo das de alta se pueden abrir digamos de manera remota. De esta manera cualquier persona que quiera rentar tu auto lo puedo hacer sin que tenga las llaves. Obviamente estos autos están asegurados para que tú estés tranquilo y sepas que en caso de cualquier accidente pues tu carro está cubierto. Cuando termines de utilizar el carro lo vuelves a estacionar por ahí y pues ya hasta que otra persona necesite utilizarlo. Es una buena fuente de ingresos para las personas que no utilizan 100% su auto pues toda la semana. Y la otra es Mary Jane, una aplicación que bueno, San Francisco no se imagina, cada esquina huele a marihuana, la verdad. Pero aquí es que está aprobada para los usos médicos para más personas, entonces con esta aplicación puedes encontrar cuáles son los lugares cercanos a ti en donde puedes encontrar marihuana, aunque de todos modos tengo entendido que si es con fines recreativos también hay mucha gente que la puede conseguir fácilmente. También hay otros sitios de internet en donde te metes y no tienes que ir a buscar los lugares en donde la venden, te llega a tu domicilio en cuestión de 15 minutos, ¿eh? ¿Qué tal? Algo así, no sé si funcionaría en México. Bueno, no, seguramente sí. Ahora, si me ven con los audífonos es porque traigo el micrófono de los manos libres. Es momento de platicar de Google Duo, una aplicación que ya se puede descargar aquí en Estados Unidos y que en México estará disponible en los próximos días. La aplicación de videollamadas hecha por Google que separa, digamos, lo que es imagen y voz a través de videollamadas de la de texto, o sea, que es lo que la gente utilizaba con Hangouts y con esta aplicación básicamente puedes hacer videollamadas. ¡No más! Es súper, súper sencilla la interfaz. Solamente tienes que dar de alta tu número telefónico cuando te registras la primera vez y a partir de ese momento las personas que te tengan en su lista de contactos te van a poder encontrar y te van a poder llamar. O sea, no hay más que decir de la aplicación. Es eso. Si acaso lo más atractivo que tiene esta app es el hecho de que puedes, digamos, saber quién te está llamando a través de un identificador de llamadas por video. Es decir, que cuando tú le estás hablando a otra persona, los primeros segundos tu cámara está encendida para que la otra persona, antes de que te responda, ya pueda saber quién le está hablando y en dónde estás. Así que si de pronto estás hablando desde el baño o saliendo de la regadera, pues, ¿qué crees? Se van a dar cuenta. Pues ahora me vine al hotel rápidamente para platicarles qué onda con los nuevos servicios de Google y la verdad es que aquí con menos ruido está mucho más cómodo, más rápido y además así no tenemos problemas con el internet. Pero bueno, ahora pasemos a YouTube Music y también YouTube Red que por fin están disponibles ya en México. Dos aplicaciones que se podían utilizar ya en países como Estados Unidos, pero que ahora ya también tenemos, pues, acceso los mexicanos. ¿Qué hay que saber de ello? Bueno, para empezar, YouTube Music se descarga de forma completamente gratuita. Esta no es una aplicación de pago, esta no es una aplicación que necesite suscripción. De hecho, la pueden descargar ya a partir de este momento en Android y también en iOS. Y lo que van a poder hacer con esta aplicación es hacer algo que ya desde hace muchísimo tiempo la gente buscaba y que tenía que recurrir a otras aplicaciones. Poder escuchar la música de YouTube en segundo plano. Esto quiere decir que ahora con esta aplicación podemos poner un video, nada más que empiece a reproducirse. Podemos después salirnos de la pantalla principal de esta aplicación, como en este caso lo voy a hacer. Aquí está el video. Me salgo. Puedo estar checando mi Twitter, mi Facebook, haciendo cualquier otra cosa y no pasa absolutamente nada. Puedo bloquear la pantalla del teléfono y aún así la música sigue sonando. Algo que me llama muchísimo la atención de esta aplicación es el diseño que es completamente distinta a la de YouTube, digamos normal, ya que aquí utiliza más las transparencias, mucho, mucho más moderno. Es importante destacar que YouTube Music no funciona para lo mismo que funciona la aplicación de YouTube normal, ya que en YouTube Music no puedes, por ejemplo, buscar videos de paréntesis o no puedes buscar videos, no sé, de cualquier bloguero que te guste. Aquí está pensado principalmente para los canales de música y también para los artistas. Una diferencia entre la aplicación de iOS y también la de Android es que, por ejemplo, cuando se está reproduciendo en segundo plano puedes controlar la música desde el centro de notificaciones, en el caso de Android. Sin embargo, en el caso de iOS no es posible. Si quieres adelantar o pausar una canción es necesario que te vayas a la aplicación directamente. También me llama la atención que no es como una aplicación muy amigable para poder hacer listas de reproducción, no sé, la fiesta, para la lluvia, para el amor, para lo que sea, como en otras aplicaciones. Y es que como tal, YouTube Music no compite directamente con Spotify o con Apple Music u otras aplicaciones del tipo. Lo que sí es importante mencionar es que con la suscripción, una vez que te unes a YouTube Red, que es por la que sí tienes que pagar, también se te da el acceso a Google Play Music, con lo cual ya tendrías entonces un servicio más completo. Tendrías acceso a toda la música de todos los discos que quieras a través de Google Play Music. También tendrías acceso al contenido exclusivo de los YouTubers que están inscritos a YouTube Red y también tendrías todos los beneficios de YouTube Music. Así que es un poco erróneo comparar YouTube Music contra Spotify o otro tipo de aplicaciones porque como nos damos cuenta funcionan para cosas completamente diferentes. Cuando estás utilizando la aplicación te puedes dar cuenta que en la parte de arriba tienes un pequeñito botón aquí que te deja cambiar de modo de reproducción de video como lo que tengo yo en este momento o a modo música. Eso quiere decir que podrás escuchar el audio de tus videos musicales pero pues consumiendo menos energía y le puedes dar like y todos estos videos a los que le hayas dado manita arriba se irán guardando en una especie de lista de reproducción pero que como ya les comenté no es digamos tan personalizable como en otras aplicaciones o servicios de stream. También me gustaría que supieran que los videos no se descargan como tal a su celular en el sentido de que se pueden ir al apartado de videos y ahí van a encontrar lo que descargaron sino que se guardan dentro de la aplicación para que después los puedan reproducir pero directamente desde YouTube Music. Es decir, no funciona como otras aplicaciones que descargas el MP4 y después puedes pasarlo por una USB a cualquier otro dispositivo. Aquí sí se descargan en un modo sin conexión a Wi-Fi o a datos móviles pero siguen estando en el teléfono. También es muy importante que sepan que con la descarga de YouTube Music luego luego te da la opción de que te suscribas a YouTube Red o bien que hagas el periodo de prueba con el cual puedes disfrutar de los beneficios de este servicio por aproximadamente 3 meses con lo cual podrías tener acceso a Google Play Music y también acceso a los videos por los que de no estar suscrito no podrías ver a través de la aplicación de YouTube. Y de hecho, YouTube Red no tiene una aplicación específica como lo es YouTube Music. Aquí lo que pasa es que cuando abras la aplicación normalita de YouTube entonces vas a tener ahí las opciones ahora de YouTube Red. Por ejemplo, el poder descargar un video para verlo sin conexión y este te va a aparecer a través de un iconito con la flecha que apunta hacia abajo como el iconito universal de descargar y le das ahí, te da la opción de descargarlo a 360 o a 720p y nada más que eso sí, te recomiendo que no tengas un teléfono de poca capacidad o bien que no abuses de este recurso ya que, pues, aunque no se descarguen directamente a, digamos, a tu teléfono como tal para usarlos después en otros dispositivos la realidad es que sí consume espacio de tu almacenamiento interno así que, por ejemplo, si tienes un iPhone de 16 GB o un Android de 8 GB o de 16 GB pero con poquito almacenamiento pues esto va a haberse afectado igual que pasa, por ejemplo, al descargar listas de reproducción con otros servicios de streaming. En México el precio de esta aplicación será de 99 pesos como la mayoría de sus competidores nada más que, pues, aquí tendrás también el beneficio de que ahora los videos de YouTube te van a salir sin publicidad algo que mucha gente quería también mucha gente se estaba quejando de que cómo era posible que tuvieran que cobrarnos bueno, pues, al final la realidad es que esto es un negocio y también los que se unen o los YouTube Partners necesitan dinero de algún lugar y nosotros, pues, no se los vamos a dar, ¿verdad? y no estoy hablando en el caso concreto de paréntesis estoy hablando en general de cualquier generador de contenido de YouTube, de México y de cualquier parte del mundo esta es una buena opción para ellos para poder recaudar dinero por su creatividad por el trabajo que le meten a sus producciones que, como sabemos, hay canales que tienen unas producciones bárbaras y, pues, definitivamente, de likes y de comentarios de la gente no van a ir. Bueno, pues, mientras los que todavía no descargan las aplicaciones de YouTube y se quedan a probarlas yo me voy a disfrutar de las últimas horas aquí en San Francisco saben que si tienen alguna sugerencia los estoy leyendo y ya la próxima semana nos vemos nuevamente en las oficinas de paréntesis por lo menos hasta que nos toque salir ahora a IFA 2016 en Berlín que tengan un excelente fin de semana ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!